porque estamos muy cerca de lo que va a ser Expo Concerto Online 2024, la feria de empleos más grande que se realiza en Panamá, y este año va a ser en formato virtual. Es un formato 100% online en el que las personas van a poder aplicar desde cualquier parte del territorio nacional, con acceso a Internet, desde su computador, desde un teléfono celular o una tablet, van a poder recorrer esta feria de empleos que también viene cargada de mucha información porque realizamos recientemente un estudio acerca del reclutamiento y la postulación digital para entender también cómo este aspecto ha ido involucrando cada vez más. Bueno, son las 12 y 13 del mediodía, está con nosotros ya nuestro invitado de hoy, nos acompaña Jeff Morales, en el tema de Marketing de Concerta, con quien conversamos sobre los estudios que recurrentemente realizan para conocer un poco el estatus de cómo está el mundo de las contrataciones laborales en el país. Jeff, feliz tarde, bienvenido nuevamente aquí a Menú Ejecutivo de Ancon. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por siempre recibirnos en este espacio. Esta vez venimos con muy buenas noticias porque estamos muy cerca de lo que va a ser Expo Concerta Online 2024, la feria de empleos más grande que se realiza en Panamá y este año va a ser en formato virtual. Es un formato 100% online en el que las personas van a poder aplicar desde cualquier parte del territorio nacional, con acceso a internet, desde su computador, desde un teléfono celular o una tablet, van a poder recorrer esta feria de empleos que también viene cargada de mucha información porque realizamos recientemente un estudio acerca del reclutamiento y la postulación digital para entender también cómo este aspecto ha ido involucrando cada vez más a la tecnología y cómo las personas han también cambiado su manera de postularse a oportunidades laborales. En este sentido, el estudio arrojó que 8 de cada 10 panameños consideran que las plataformas digitales brindan más posibilidades de conseguir empleo y de hecho, 6 de cada 10 personas encuestadas dicen que prefieren llevar un proceso de selección que sea 100% digital. Solamente 33% se inclinó por hacerlo de forma presencial. Bueno, y esto es muy interesante porque en otras ferias de empleo, donde sabemos que uno de los denominadores son esas largas filas, ¿no? Sabemos que hay mucha demanda y hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que están buscando tener la oportunidad de conseguir un trabajo. Viendo un poco las cifras, Jeff, la verdad que sí preocupa que sea la juventud una de las más afectadas con el tema del desempleo. Y esta es una opción que le permite a aquel que nos escucha en este momento de poder explorar las posibilidades y oportunidades que existen sin tener que pensar en cómo voy a llegar, qué tengo que esperar tanto tiempo, qué voy a hacer. Creo que es interesante. Pero hablemos un poco también de ese número que tú me decías sobre 8 de cada 10 panameños que consideran las plataformas digitales como esa oportunidad de conseguir empleos. y cómo se refleja desde adentro, ¿no? Desde afuera es la percepción que tiene uno, pero tú que estás adentro de una de estas plataformas, ¿cuáles son las ventajas? Sí, definitivamente que tener o contar con una hoja de vida, un currículum digital, nos ayuda muchísimo porque cada vez son más las empresas que utilizan este tipo de plataformas para encontrar al talento y entendiendo también que muchas veces hay muchas hojas de vida. Imagínate para un reclutador revisar 100 hojas de vida para cada puesto que pueda estar buscando y te digo 100 hojas de vida a veces hasta por semana o por día es mucho trabajo si tuviera que hacerse de manera manual. Pero cuando tenemos una hoja de vida digital, las plataformas permiten que las empresas puedan filtrar según experiencia, según estudios, según conocimientos o habilidades y es mucho más rápido que el sistema te muestre si cumples con el perfil. De hecho, hoy día, plataformas como Concerta ya involucran inteligencia artificial para ayudar a las empresas desde a redactar el aviso para que esté mucho más clara la especificación del puesto que se está solicitando hasta la posibilidad de revisar en toda una base de datos de más de un millón de talentos que tenemos en Concerta cuáles son los candidatos que mejor match hacen con la posición que está requiriendo la compañía. Entonces, es un proceso que para ambas partes se vuelve mucho más sencillo para el candidato, para la empresa. De hecho, una de las preguntas que hicimos en el estudio fue ¿qué tan sencillo es el proceso de postulación en las plataformas digitales en comparación con los métodos tradicionales? Y el 65% nos mencionó que es mucho más sencillo el proceso de postulación en plataformas digitales. 23% dice que es igual de sencillo y solamente para el 12% le resultó mucho más complicado postularse a través de plataformas digitales a llevar una hoja de vida puerta a puerta. Y de hecho, la postulación digital también nos permite incluso aplicar a mayor cantidad de oportunidades de empleo. Podemos llegar a más empleadores en un formato virtual a la cantidad de hojas de vida que pudiéramos dejar si vamos puerta a puerta. Además, que cuando la tenemos digital es muy fácil entrar al sistema, actualizar la data y poder también acercarnos mucho más al perfil que está necesitando la empresa. Yo, de hecho, siempre le recomiendo a las personas cuando están en la búsqueda de empleo que puedan entrar a portales como Concerto o a cualquier portal de empleo a leer el aviso de qué está solicitando la empresa. En primer lugar, tenemos que entender qué requisitos son, qué puesto nosotros queremos y esto nos va a permitir enfocarnos hacia dónde queremos apuntar. Si yo soy, por ejemplo, diseñador gráfico, obviamente no puedo aplicar a una vacante de contador público autorizado, salvo que haya estudiado contaduría pública. Entonces, hay que ser muy cónsonos con lo que queremos y la vacante a la que estamos aplicando no se trata solo de aplicar por aplicar porque más bien también todas estas plataformas tienen pestañas o carpetas donde se van las hojas de vida que no cumplen con el perfil. Entonces, hay que evitar quedar como rechazado en una postulación porque no cumplas con el perfil o en una empresa, sino más bien procura comprender bien dónde puedes cumplir con los requisitos del puesto, aplica y estoy muy seguro, estamos seguros de que el match que puede existir entre tu perfil y esa posición si cumples con los requisitos es mucho mayor incluso a niveles del sistema para que te muestre como una de las primeras opciones ante los reclutadores. Claro que precisamente eso también te iba a preguntar quizás ahorita andamos porque hablabas el tema de aprovechar estas plataformas yo conozco personas que me han dicho que llevan meses todavía no han podido encontrar un trabajo y tomando en cuenta todo eso que tú acabas de mencionar Jeff ¿qué tan distinto es hoy día el tema de las contrataciones si hay algún tipo de influencia en que yo llegue a la empresa con un currículum en físico y díganme hola me presento les voy a dejar mi hoja de vida frente a lo que ahora estamos viendo que es la tendencia que sea todo digital ¿hay alguna diferencia o algún impacto entre llevarlo físicamente personalmente o buscar aprovechar las plataformas? sí claro totalmente cuando te postulas de manera digital sobre todo a través de portales confiables como Concerta te aseguras de que tu hoja de vida está llegando al departamento de recursos humanos al área de reclutamiento que es el que tiene acceso a este tipo de plataformas como empresa versus dejar una hoja de vida en una recepción en una garita de seguridad no te digo que no es que no vaya a llegar pero ¿en cuántos días va a llegar? ¿qué pasa si se pierde en el camino? ¿en cuánto tiempo se va a desactualizar esa hoja de vida? también pensando en el espacio físico una empresa que reciba muchas hojas de vida impresas ¿hasta qué punto puede realmente guardarlas? y cuando estás llegando a revisar la última ya tienes otra montaña de hojas de vida que revisar ¿cómo humanamente te acuerdas del perfil que te gustó número 300 que viste en una hoja impresa cuando tienes 200 hojas de vida más que ver? entonces es muy complicado para los reclutadores el manejo de la información cuando es solamente en físico versus cuando tenemos nuestra hoja de vida de manera digital los datos pueden manejarse de múltiples formas los reclutadores tienen maneras de destacar en el sistema a los candidatos que más le llaman la atención o los que más cumplen con el perfil pueden compartir mucho más fácil y rápido un currículum digital con el líder de área o el gerente de área o la persona del líder del equipo de trabajo del cual vas a formar entonces la recomendación es poder tener una hoja de vida digital y ¿por qué no? si tenemos redes sociales si tenemos perfiles en distintas plataformas para compartir entretenimiento ¿por qué no nos damos la oportunidad incluso también de tener un perfil profesional digital que nos abra la posibilidad de que una empresa nos vea de que una empresa filtre un perfil que necesite y seamos nosotros para ocupar una posición de trabajo que nos guste que nos haga crecer como profesionales y desarrollarnos por supuesto y esta parte es importantísima sobre todo al momento de buscar empleo esas recomendaciones finales Jeff aprovechando que ya se viene esta feria virtual de empleo para aquellos que están deseosos de encontrar un empleo porque lo necesitan o porque quieren tener esa primera experiencia laboral ¿qué deben tomar en cuenta? tú mencionabas entre algunas cosas que lean primero no apliquen a lo loco pero que otras cosas podemos también nosotros hacer como un checklist para aprovechar al máximo todas estas plataformas que existen que conectan que buscan un empleo con los departamentos de recursos humanos si se viene la Expo Concerto Online 2024 un evento de empleabilidad enorme en el que más de 80 empresas nacionales y multinacionales van a estar buscando completar más de 4.500 vacantes disponibles que tienen así que es un momento perfecto para que aprovechemos apliquemos actualicemos nuestra hoja de vida si no la tenemos creada en Concerta es momento de crearla porque el único requisito para participar en la feria de empleos virtual es tener una hoja de vida en Concerta porque luego de que tienes la hoja de vida vas a poder con un simple clic aplicar y dejar tu currículum en las ofertas laborales de todas las empresas que te llamen la atención y donde puedas aplicar entonces hay empresas muy 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 importantes muy interesantes que van a estar captando talento no solo de la capital sino también de todo el territorio nacional hay muchas vacantes para Chiriquí provincias centrales Colón así que es muy importante que entren a Concerta.com creen o actualicen su hoja de vida y a partir del lunes 18 y hasta el domingo 24 de marzo entren a esta plataforma de feria que va a tener disponibilidad las 24 horas de cada día para que en el mejor momento para ustedes puedan entrar y aplicar con un simple clic en el puesto de trabajo que desean Bueno Jeff Morales gracias por acompañarnos nuevamente y ojalá aquellos que están en busca de un empleo aprovechen también todas estas oportunidades y todas las que hay digitalmente para poder encontrar sabemos que son tiempos retadores donde el empleo sigue siendo uno de los temas a abordar y que lo escucho diariamente a varios jóvenes diciéndome necesito encontrar un empleo cuantas son las oportunidades que se presentan para intentarlo así que bueno será hasta la próxima ocasión y gracias por acompañarnos nuevamente Muchas gracias y a ustedes hasta luego Claro que sí son las 12.26 del mediodía esto es Menú Ejecutivo de ANCO nos acompañó Jefferson Morales gerente de marketing de Concerta nosotros seguimos con más informaciones hay que seguir con más noticias y Panamá pues celebra su exclusión de una lista lo decíamos al principio de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo decisión que llega como resultado de esfuerzos que ha hecho el país para mejorar su régimen anti blanqueo y antiterrorista desde el 2020 esto le ha permitido a Panamá fortalecer sus relaciones de corresponsalía con la banca europea y otros componentes el titular de la superintendencia de bancos de Panamá Mauri Castillo elogió la medida y destacó que estos está consolidando la buena reputación de la plaza bancaria y financiera panameña subrayando el compromiso continuo de fortalecer los sistemas de control interno del sector financiero sin embargo hay que decir que Panamá enfrenta desafíos pendientes en materia fiscal ya que permanece en la lista de la Unión Europea de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales la falta de cumplimiento con otros estándares del foro del global de la OCDE para intercambio de información y régimen de extensión de ingresos de fuentes extranjeras dañinas son áreas en las que el país según dicen algunos deba abordar para ser eliminado de esta lista y aunque la exclusión de la lista de alto riesgo es un paso positivo aún queda trabajo por hacer para mejorar la transparencia y competitividad del Centro Banquerio Internacional también hay que decir que el Banco Interamericano de Desarrollo ha presentado una serie de recomendaciones claves para impulsar el crecimiento económico inclusivo y sostenible de nuestro país entre las recomendaciones se encuentra la intensificación de la conectividad intermodal para mejorar el desempeño logístico consolidar la promoción de inversiones extranjeras en una agencia única y actualizar el código tributario para fortalecer el sistema impositivo además el Banco Interamericano de Desarrollo BID resalta la importancia de fomentar el sistema de pensiones para mejorar su gobernanza y aumentar la cobertura del sistema así como implementar una pensión universal no contributiva para combatir la pobreza en la vejez el informe panorama de oportunidades para Panamá del BID destaca la necesidad de reducir el gasto tributario inico simplificar el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios y mejorar los incentivos para el empleo formal a través de la reforma del sistema de pensiones estas medidas según el Banco Interamericano de Desarrollo son fundamentales para fortalecer la economía panameña y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo antes del cambio la propuesta del vicepresidente y candidato presidencial José Gabriel Carrizo de reducir la jornada laboral a cuatro días semanales con diez horas de trabajo por día junto con un incremento del salario mínimo a mil dólares ha generado un intenso debate en el país economistas como Rolando Gordón y expertos laborales como René Quevedo han calificado como sin sentido y descabellada esta propuesta argumentando que la economía panameña caracterizada por la alta informalidad laboral y el desempleo no está preparada para implementar medidas de este tipo a corto plazo además señalan que durante la última década el gobierno ha sido el principal creador de empleos lo que plantea dudas sobre la viabilidad de aumentar el salario y reducir la jornada laboral en un periodo tan breve a nivel internacional más de diez países han comenzado a explorar la implementación de jornadas laborales de cuatro días semanales con resultados mixtos mientras algunos países como Bélgica han experimentado modelos que mantienen el mismo salario pero redistribuyen las horas laborales otros como Reino Unido han tenido éxito en programas que reducen la jornada sin disminuir la productividad y en medio de este debate global Panamá pues se tiene algunas preocupaciones a abordar sobre la capacidad para adaptarse a cambios tan radicales en la estructura laboral especialmente considerando su dependencia de sectores como logística el turismo y el comercio que decir operan 24 horas es un tema que por supuesto ha generado muchísimo debate en torno a algo tan controversial 12.30 del mediodía vamos a un cambio comercial no se vaya esto es menú ejecutivo de Ancon en la vuelta seguimos con nuestra segunda parte de análisis de noticias aquí en Radio Ancon nos vamos nos vamos al comercial y regresamos regresamos con nuestra parte segunda parte de menú ejecutivo de Ancon recuerde que escucha esto a través de la 92.1 FM desde su radio en Panamá Bocajaltura y Chiriquí si está en provincias centrales la frecuencia 92.3 en Colón 102.7 y en Daría en 100.3 por supuesto que también puede escucharnos a través de Radio Ancon punto com se une a la segunda parte nuestro amigo Javier Castillo buenas tardes Javier buenas tardes Mr. Far placer estarte acompañando aquí Javier dejando un poco aparte todo este tema de política y que si soluciones y problemas matemáticos y todo lo demás sabe que ayer fue el segundo día del Cyber Tech y me llama la atención que hay una noticia que sale hoy que habla acerca de investigadores de Offensive AI Research Lab de la Universidad de Don Gurion en Israel que bueno dicho sea de paso Cyber Tech es un evento que oficia la Embajada de Israel y revelaron algo preocupante dice que a pesar del cifrado extremo extremo que existe los ciberdelincuentes pueden acceder a las conversaciones de los chatbots chat GPT o copilot mediante ataques de canal lateral ataque pues que se ha visto explotando un canal lateral en Microsoft copilot en chat GPT for the Open AI y ha permitido descifrar las respuestas de los asistentes AI aunque pues este ataque no afecta chatbots desarrollados por Google actualmente ya cambió ya no se llama Bart ahora es Gemini el jefe de laboratorio Israel Mirsky ha confirmado la existencia de esta vulnerabilidad a art técnica oiga y esto es importante porque tú que eres ingeniero te pregunto nosotros ya estamos dentro de esta película de ciencia ficción que nos planteaba Terminator y y otras siete ocho películas más que todas las planteaban la misma cosa yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan saben quién es Javier los jueves aquí Javier habla acerca de películas y series que usted tiene que ver antes de morir pero estamos en una literal Javier así es y estamos comenzando a ver todavía no hemos visto todo yo te contaba de que de que de que uno de las novelas de ciencia ficción más importantes de de nuestra época es la película es Dune que ahora mismo hay una película Duna ellos ellos como parte de la historia que no se ha contado ninguna de estas películas hablan de que ahí no hay computadoras que las computadoras han sido reemplazadas por personas que han sido alteradas por por un químico que les da habilidades especiales la razón por la que no hay computadoras es porque ellos tuvieron una guerra con computadoras de inteligencia artificial pero el problema era era la gente que programaba las computadoras de inteligencia artificial por ejemplo lo que te dicen ellos del ataque lateral lo que ellos te están diciendo es que el acceso a la capa física de comunicación todavía tiene vulnerabilidades y que eso es lo que la gente está explotando digo es bueno que lo sepan porque esto es como una carrera ellos tienen que mantenerse adelante de la gente que están haciendo daño a mí mi preocupación es que yo creo que la sociedad no está lista para el impacto que va a tener esta tecnología esa es mi preocupación pero es que ya el impacto se está generando exacto yo venía escuchando un poco un documental cuando venía para acá iba escuchando pero venía escuchando y parte de lo que mencionaban era el impacto que va a tener o que ya tiene la inteligencia artificial en la generación de empleos y todo lo demás que se van a perder yo también meditaba un poco en esto Javier y yo decía pero ven aquí todo lo que nosotros hacemos ahora le llamamos artesanal lo que hacemos manualmente que antes era algo muy común el hacer pan por ejemplo que ahora hay pan industrial que es el pan ese molde que nosotros compramos regularmente a medida que se vayan sofisticando todos estos estas máquinas todos estos procesos vamos a tener alimentos procesados mucho más digamos elaborados al punto de que van a parecer como que si lo hubiese hecho un ser humano pero ¿cuál es la otra parte? la parte de la persona que se cuestiona ¿quién hizo eso? ¿la inteligencia artificial o lo hizo un ser humano? el tema de preferencia ya es algo que podemos empezar a conversarlo el problema está en que en el ambiente capitalista en el que vivimos la producción hecha con sistemas automáticos basados en inteligencia artificial va a ser tan poco costosa que más barata los costos exactamente que va a abaratar tanto los costos que la referencia de que si lo hizo uno o el otro se va a volver irrelevante eso es como ahora ahora se ha puesto de moda el tema de que de que tú los huevos de gallina tienes que preguntar si los hicieron gallinas que estaban en cárcel o gallinas que estaban medio en cárcel o que estaban al aire libre claro y les tienen un sellito y adivina que porcentaje de los huevos hechos al aire libre orgánicamente son el consumo total de los huevos en Estados Unidos no es medible no es medible ¿por qué? porque los huevos hechos en línea de producción salen tanto más baratos que realmente la gente dice oye me encantaría probar el huevo orgánico pero yo no voy a pagar cinco veces el precio de un huevo para poder tener un huevo orgánico claro desde el punto de vista de consumo entonces ya el consumo es el que te va a decidir el problema el problema real en mi opinión es que siempre se ha dado el efecto cuando cada vez cuando se implementaron las las líneas de montaje se redujo el número de personas haciendo carros claro ¿ok? porque el carro antes era completamente artesanal tú tenías un tipo que sabía hacer el carro ahora ya no ahora tú tienes un tipo que sabe montar las llantas otro tipo solamente sabe poner las bujías pero entonces creas otras fuentes porque entonces al aumentar la producción abaratar los costos aumenta la demanda entonces ya quizá no va a necesitar la persona ensamblando la misma cantidad pero necesita gente que te ayuda a vender y son gente que van a y son gente probablemente los nuevos ensambladores van a hacer menos dinero que los tipos que eran los especialistas ahora eso es todo es otra discusión aparte yo cuando a mí me dicen no es que estos empleos van a desaparecer yo pienso que van a ser sustituidos por otras funciones que van a ser generadas por la misma sociedad un punto es la sociedad evoluciona para adaptarse al cambio de hecho la razón mucha gente dice que la teoría de Darwin dice que el hombre que el más fuerte es el que sobrevive no no es la teoría de Darwin dice el más adaptable es el que sobrevive el que logra adaptarse a los nuevos cambios a los cambios que ahora nos toca adaptarnos a la tecnología ahora cuando vemos todo esto lo que muy poco nos planteamos Javier es que pasa si de un momento a otro porque todos estos sistemas son sistemas entre comillas artificiales y dependen en gran medida del hombre que incluso estos servidores enormes contienen esta cantidad abrumadora de información están más protegidos yo diría que el mismo tesoro la misma FED están protegidos y así mismo hay alguien ahora mismo viendo cómo los desprotege imagínate nosotros necesitamos la tecnología full la generación de energía creo que el ejemplo más claro es lo que pasó en Navidad el 24 de diciembre en Panamá se fue la corriente eléctrica se fue la luz e incluso el internet empezó a fallar así es eso fue interesante porque acababa de salir una película precisamente una película que hablaba de un efecto similar del ataque ¿te acuerdas? si claro y eso es algo que yo creo que si nosotros pudiésemos hacer miradas introspectivas un poco más fuertes o un poco más estructural lo podremos ver miren el impacto que tuvo la llegada del teléfono celular en nuestras vidas fue tremendo pero cuando llegó el internet fue cinco veces peor pero dentro de la llegada del internet cuando llegaron las redes sociales se salió de control nosotros ni siquiera entendemos al día de hoy todavía no entendemos cómo funcionan las redes sociales yo me acuerdo cuando yo me inscribí en Facebook y yo lo utilizaba para compartir fotos con mis amigos que no vivían en Panamá que tenía alguna gente que conocía hoy en día Facebook es una plaza política abierta y una plaza de mercado y yo no entendía bien bien cómo iba a evolucionar había gente que lo había visto para los que usan Facebook porque estamos hablando de que ahora Instagram, TikTok sí pero acuérdate Facebook sigue siendo la plataforma más utilizada de redes sociales del mundo bueno tiene más usuarios más usuarios y más interacciones este digo suena un poco duro que se diga así pero pero por mucho impacto que tenga TikTok que ha venido creciendo todavía no sobrepasa a Twitter TikTok pero bueno volviendo a lo que te decía el impacto de estas tecnologías de estas evoluciones siempre es duro siempre requiere análisis el problema que nosotros estamos teniendo es que hay que sentarse a tratar de visualizar el impacto de la siguiente evolución tecnológica para poder prepararnos porque no estamos preparados ni psicológicamente ni económicamente ni físicamente por ejemplo tú estás hablando de quantum computers el quantum computer tiene algunos prerequisitos tecnológicos que ya se están cumpliendo pero hay un par de cosas por ejemplo la criptomoneda disparó el consumo eléctrico porque las computadoras no estaban preparadas entonces hay que cambiar la tecnología de las computadoras para que no consuman tanta electricidad bueno y o encontrar también soluciones energéticas que es de lo que se ha estado hablando mucho en Panamá pues también hay un plan de transición energética muy interesante el punto es que no hay como que esa integración general no lo hay que debería y mi punto al traerte cuatro o cinco ejemplos que pareciera que fuera medio neurótico y divagante no lo es es que yo quiero que la gente se lleve la impresión el entendimiento de que esto es mucho más amplio que nada más Chucky y Piti esto es un tema que tiene tanta amplitud que ya no es que se escapa que ya no solamente es pertinente para la gente para los especialistas esto todo el mundo tiene que entenderlo y todo el mundo tiene que entender cómo lo va a impactar para que nos preparemos mira y algo que de lo que yo muy poco he escuchado que la gente converse pero que a mí me llama mucho poderosamente la atención y yo sé que tú de repente lo compartes igual que yo te gustan los videojuegos hace unos años estoy hablando hace bastantito necesitabas una consola con una capacidad importante para poder jugar el juego que acababa de salir como que te obligaban a que tú tuvieras que comprar más memoria hoy hay plataformas y te hablo de la nube en donde sencillamente ingresas como Xbox One por ejemplo y hay otra hay una la Nvidia que no me acuerdo como se llama en donde sencillamente ingresas y el juego lo haces a través de la nube y un ejemplo de eso es Luna de Amazon no sé si lo has visto te compras el joystick que cuesta como 60 dólares conectas el joystick a internet te suscribes y juegas no tienes que descargar no compras consola no compras una computadora sencillamente el joystick y juegas en la nube ¿qué necesitas? buena conexión a internet la transferencia de datos está transformando todo así es y eso es lo que mucha gente no entiende sobre 5G que 5G va a cambiar por ejemplo yo el otro día estaba revisando lo que tú puedes hacer con 5G y la conclusión a la que llegué es que 5G va a tener un impacto más repentino y más personal más repentino y más personal y más inmediato que la inteligencia artificial digo yo sé que para los estudiantes de secundaria la inteligencia artificial cambia su vida porque repentinamente ya no tienen que hacer tareas según ellos lo ven eso mientras los profesores no evolucionen porque para nosotros el problema realmente siempre ha sido la evolución el otro día estábamos hablando el problema con Google y los profesores es que la pregunta es la que cambia claro exactamente porque ya cuando tenías Google tú le tenías que poner exactamente lo que tú querías yo me acuerdo hace unos 10 años estaba yo en un seminario de Google y el seminario era de cómo preguntarle a Google imagínate hoy día tienes Gemini Tienes Cloud tienes un montón de herramientas con la tecnología GPT y este natural language el lenguaje natural le puedes preguntar y te interpreta lo que quieres decir pero lo de la 5G y ahora Wi-Fi 7 y todo lo que 6G y todo lo que están hablando esto también es una tecnología súper revolucionaria Javier porque ¿qué pasa por ejemplo con el tema de los autos autónomos necesitan una conexión poderosísima para poder conducirse en tiempo real esto va a cambiar absolutamente todas las reglas del juego todo cambia y ese es el punto y quieres que te diga me gustaría solamente hacer un comentario sobre lo que estábamos hablando de Google y sobre la educación que cuando uno la gente que tiene más de 45 años más de 40 años probablemente se acuerdan de que la pregunta que le hacían a uno era ¿cuál es el río más largo del mundo? por ejemplo entonces uno iba y revisaba las enciclopedias y uno encontraba que bueno el río más grande del mundo es el Amazonas perfecto cuando salió internet y salió Google ya el profesor no podía seguirte preguntando cuál es el río más grande del mundo porque tú ibas a Google y le ponías cuál es el río más grande del mundo y te decía el Amazonas y se acabó la tarea pero la tarea entonces era compare el largo de los 5 ríos más grandes del mundo y haga un análisis del impacto económico de cada uno ¿por qué? porque tú puedes obtener toda la información pero el análisis lo tienes que hacer tú exactamente esa evolución muchos profesores nunca la hicieron por eso es que ahora que viene la inteligencia artificial yo no sé qué van a hacer con su vida ellos van a tener que no, no es que no viene ya está entonces hay muchos que están aprendiendo más a través de internet de lo que aprenden en la escuela el problema está en que seguimos recibiendo estas evoluciones que tienen grandes impactos sociales sin estar preparados YouTube por ejemplo nosotros siempre hemos tenido un poco de loco con Piranueco pero ahora están todos juntos y se apoyan mutuamente claro porque los conectan cuando antes para para cuando tenías que buscar a alguien que pensara como tú que tuviera digamos las mismas habilidades a través de conexiones interpersonales que tú conoces a alguien hoy sencillamente te metes un foro y encuentras cien mil personas que todos están igual de locos y que todos te van a decir las mismas tonterías hoy me llegó una nota de un grupo y venía reenviada como doscientas veces sobre que el plan era reducir la población a través de de promover la homosexualidad y los preservativos y quitar la carne del 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 menú para comer insectos y yo me quedé pensando Dios mío si hay gente loca en este planeta bueno no sé tendrán sus razones para pensar así pero es que hay tanta información en internet y no es tan convincente déjame déjame déjate claro mi posición no eres terraplanista yo no soy terraplanista yo soy un ingeniero yo soy científico yo necesito tener un poquito más de pruebas en la mano ya entonces cuando tú tienes la población del mundo y tú hablas de que tú vas a reducir la población a través de la promoción de la homosexualidad no sabes lo que estás hablando no has visto los números yo creo que yo creo que bueno pero es lo que tú dices de saltarse el análisis exactamente si yo busco internet hasta internet voy a encontrar y entonces te dan conclusiones te topas con un grupo de gente que llegaron a conclusiones y que te están compartiendo sus conclusiones pero entonces entran los sesgos cognitivos y entre eso estos sesgos ahorita olvidé cuál es que tiene que ver con el de el de afirmación creo que se llama que tiene que ver con buscar información solamente que esté relacionada con tu pensamiento o sea si tú consideras que la tierra es plana yo voy a buscar datos que comprueban que la tierra es plana esa va a ser mi búsqueda natural entonces yo me voy a creer eso y ya yo estoy sesgado me acuerdo que que vi un sketch de un grupo que se llama College Humor que hablaban de que Google era una persona y se acercaba una persona y le decía las vacunas son negativas y el tipo saca una pila de libros y le dicen mira aquí están todos estos artículos que te dicen que las vacunas son seguras y la mujer se le queda mirando y el tipo bueno tengo este artículo que dice que las vacunas son equivocadas yo siempre lo supe agarró el que decía que las vacunas porque es el seo cognitivo yo no estoy buscando confirmación yo estoy buscando confirmar lo que está bien la sociedad tiene que prepararse yo tengo que confirmar que llegamos al final Javier gracias yo me voy a quedar porque ya está listo Miguel Ángel Cuadra ya viene la cancha y te van a resolver van a resolver van a resolver el país ¿cómo es? Encontremos soluciones edición matemáticas yo entendía que era encontremos lo culpable no, no soluciones soluciones Rey ¿te le gusta hacerme a hola? no Rey usted agarró el micrófono no yo lo estoy acomodando porque usted ya que me invita ¿qué quiere saber? mis opiniones que nos quedamos porque ya viene la cancha ah sí sí ya Miguel viene entusiasmado porque como todo buen madridista nos encanta que nos haya tocado el City en la Champions porque nos tocará tomar venganza ¿ah sí? sí ah bueno por eso ya dentro de poco con Miguel Ángel Cuadra oiga yo lo dejo de momento porque tenemos que ir al cambio comercial no se vaya quédese que esto es Radio Ancon seguimos con más de nuestra programación Buenas tardes sean todos bienvenidos a nuestro menú ejecutivo de Ancon yo soy Maidel Torres iniciando nuestra jornada informativa para hoy es viernes 15 de marzo del 2024 terminando ya esta semana mucho ocurrió este estos días se llevó a cabo en David el segundo debate presidencial en el formato Tom Holt enfocado en la juventud eso pues estaremos hablando también un poco más adelante en Panamá ayer también se anunció que fue excluida de la lista de países vulnerables al tema del financiamiento del terrorismo de la Unión Europea eso es importante eso también vamos a estar comentando por supuesto mucho más de lo que ha pasado hasta el momento yo soy Maidel Torres estoy en compañía de Learich en controles y vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde actualizándoles con lo que pasa en el país para hoy el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá INPA ha pronosticado condiciones estables con incrementos relativos de humedad y una disminución en los índices de radiación ultravioleta esto en comparación a días anteriores en donde estuvo bastante elevado durante la tarde se espera la presencia de aguaceros aislados en Chiriquí mientras que para el resto del país se van a experimentar algunos intervalos de nubes con posibles aguaceros a finales del día en la costa de occidente y oriente en cuanto a las temperaturas se esperan que las mínimas oscilan entre 14 y 20 sobre la cordillera mientras que las máximas alcanzarán entre 26 y 38 grados así que aparte es bastante caluroso el resto de la tarde vientos que van a estar predominando con velocidades del noreste de 15 a 40 kilómetros por hora oiga hoy 15 de marzo es el día mundial de los derechos del consumidor Giovanni Flech el vocero del Instituto Panameño del Consumidor y Usuarios y Padecu destacó la importancia de empoderar a los consumidores en el conocimiento de sus derechos para enfrentar los problemas que se abordan en el país Fletcher subrayó que los desconocimientos de estos derechos han permitido que algunos proveedores de servicios públicos ofrezcan servicios defectuosos afectando a la salud seguridad y los intereses económicos de los ciudadanos además hizo hincapié en la necesidad de que las leyes existentes se cumplan y propuso posibles modificaciones en el sistema de protección al consumidor nacional como dividir o elevar a rango ministerial la autoridad de protección al consumidor y defensa de la competencia ACODECO el representante de IPADECU también señaló áreas específicas de preocupación como el acceso a alimentos de calidad debido al aumento constante de la canasta básica familiar también problemas persistentes en sectores en sectores como la educación y la información y para abordar estos problemas propuso fusionar a la autoridad nacional de servicios públicos con la ACODECO priorizando la defensa del consumidor sobre los intereses de las empresas distribuidoras en ese sentido también enfatizó el derecho de los consumidores a elegir y acceder a productos de calidad sin abusos por parte de las cadenas de comercialización hablando un poco acerca de comercialización anoche se dio inicio con la edición número 67 de la feria internacional de David donde hubo participación de más de 500 expositores allí se esperan las exposiciones de más de 500 personas aunque se esperaba también la presencia del presidente de la república el argentino cortizo este no asistió al evento hay una expectativa con respecto a esta feria de dinamizar la economía en la región y se estima un movimiento económico de más de 50 millones de dólares siendo esta feria una de las más esperadas por los comerciantes como expositores quienes tienen grandes expectativas con atracciones turísticas artesanales comerciales y de diversión hay que decir que los organizadores esperan que lleguen más de 300 mil personas visitantes locales y extranjeras una cifra alentadora respaldada por el alto nivel de ocupación hotelera en la zona que según los hoteleros se encuentra entre el 95% y el 100% importante este dato sobre todo porque se llevó recientemente el debate probablemente muchos de los que estuvieron a principio de semana habrán aprovechado y quedarse un tiempo más para participar de esta importante feria de San José de David una provincia que ha sido altamente impactada en los últimos meses sobre todo por el cierre que hubo estricto de las vías a finales del año pasado y hablando en términos de economía el índice mensual de actividad económica IMAE revelado por la Contraloría General de la República ha señalado un alza significativo del 7% en el periodo de enero diciembre de 2023 si se compara con el año anterior entre los factores destacados se encuentran el crecimiento en el sector comercial la reexportación desde la zona libre de Colón y el sector también de incremento en la inscripción de vehículos nuevos el informe resalta además el aumento de la venta de gasolina y gas licuado así como el impulso dado por los servicios de transporte almacenamiento comunicaciones y el sector turístico en tanto el índice mensual de actividad económica de diciembre de 2023 evidenció un aumento interanual del 7.41% superando las cifras del año anterior según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá cambiamos a notas policivas y los homicidios en Panamá han experimentado un aumento en febrero en comparación con enero según datos del Ministerio Público con 61 personas registradas como asesinadas 19 más que el mes anterior y 11 más que febrero del 2023 a un total de 103 homicidios en este periodo cuatro más que el año anterior las provincias más afectadas siguen siendo Panamá Colón y Panamá Oeste así como el distrito de San Miguelito mientras que en provincias como Los Santos Herrera y Bocas el Toro registran menos casos ante esta situación el gobierno ha entregado a la Policía Nacional 5 mil nuevas armas tipo pistola Smith & Wesson M&P 9M 2.0 y calibre 9 milímetros con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado según anunció el Ministro de Seguridad Juan Manuel Pino estas armas consideradas seguras y aptas para el servicio policial se suman a la adquisición de 5 mil fundas tácticas lo que se espera mejore la capacidad operativa de las fuerzas policiales en las calles en otra nota la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público aprenden a dos personas luego de decomisarle varias armas de fuego con municiones y sustancias ilícitas en el corregimiento de El Palmar distrito de Ola provincia de Cocle estas acciones policiales se dieron tras varias diligencias de allanamiento en el marco de la operación naranja los aprendidos junto a los indicios serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes también mediante acciones investigativas unidades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público han aprendido un hombre presuntamente vinculado con la comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto de autos la aprehensión del hombre de 31 años se da en el distrito de Calobre en la provincia de Veraguas de acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales el hecho que se relaciona con esta persona se registró el 23 de septiembre de 2023 en el corregimiento de Quebró en el distrito de Marietto donde se denuncia el hurto de un vehículo el mismo posteriormente fue recuperado abandonado la policía nacional también informó que con la la diligencia en conjunto con el ministerio público decomisaron 600 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor en un puerto del pacífico los paquetes rectangulares estaban escondidos dentro de un contenedor con un cargamento de azúcar que venía de Guatemala con transito por Panamá con destino final es España los paquetes según informó la policía pues con estas acciones se busca desintegrar a la agrupación directiva transnacional que intenta trascegar la droga por puertos panameños y en medio de la operación Apolo los estamentos de seguridad en las últimas 24 horas han logrado la aprehensión de 165 personas de estas 99 fueron proficios 39 por flagrancia 10 por microtráfico y se realizaron 75 allanamientos donde se recuperaron 11 armas de fuego 68 municiones se incautaron dos autos se recuperaron cuatro vehículos así como 101 paquetes con droga y la suma de 119 balboas también se colocaron 2.723 infracciones de tránsito se realizaron 6 evacuaciones de emergencia se procesaron 1.176 extranjeros de ellos 1.073 fueron a través del flujo migratorio irregular en tanto 66 vehículos fueron remolcados en grúas 113 accidentes de tránsito 9 lesionados por accidentes y no se reportaron víctimas fatales entre las infracciones más comunes se destaca 379 por exceso de velocidad 230 luces no adecuadas 31 licencias vencidas 25 al hablar por celular 8 por embriaguez comprobada y los operativos desplegados por la policía nacional permitieron también la prensión de dos personas una de ellas mantiene un oficio de captura vigente por el delito de robo agravado ambos ciudadanos están presuntamente implicados en el homicidio con armas de fuego en contra de un ciudadano la víctima era primo de uno de los agresores las investigaciones determinan que el sector de calle tercera san fernando del corregimiento de juandías fue donde se produjo la riña entre personas conocidas donde un ciudadano de 31 años fue impactado varias veces por un proyectil de arma de fuego en su anatomía el comisionado edgardo nuñez indicó que en una de las residencias allanadas incautaron varias municiones calibre 9 milímetros entre otros indicios en más noticias policivas tras una diligencia de allanamiento y registro realizado al ministerio público en el sector de Santa Ana las unidades de la policía nacional le comisaron un fusil AK-47 un proveedor de 69 municiones y con este caso pues el aprendido ha sido un hombre de 32 años según el subcomisionado Marcos Rogers el jefe de la octava zona policial metro oeste dijo que la ubicación de esta arma de fuego se da en un local comercial del sector bueno y son las 12.11 del mediodía seguimos con más de nuestro menú ejecutivo como vamos con notas rápidas la república dominicana en el marco de la sexta reunión ministerial de la alianza de energía y clima de las américas EGPA selló acuerdos trascendentales con chile y panamá en materia de energía y medio ambiente convenios firmados con el objetivo de combatir el cambio climático y asegurar la seguridad energética también promueven la colaboración para implementación de políticas públicas sustentables destacando el impulso hacia tecnologías emergentes como el hidrógeno verde el acuerdo refuerza también compromisos de estos países con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo energético desde el comienzo desde el comienzo del año hasta la fecha un total de 89.351 personas migrantes irregulares han llegado al país en tránsito hacia Estados Unidos según cifras del Servicio Nacional de Migración con Venezuela Haití, China Ecuador y Colombia como los principales países de origen esta cifra refleja un flujo continuo de migrantes a través del país hay que decir que en 2023 más de medio millón de personas utilizaron Panamá como una ruta migratoria y el museo del canal ha anunciado una innovadora alianza con Volart para presentar una exposición digital en el aeropuerto internacional de El Dorado en Bogotá llevando la historia de Panamá y su canal a los viajeros de una manera inmersiva y educativa esta muestra parte del proyecto Volart utilizará pantallas de última generación con proyección en 360 grados para exhibir icónicos objetos de la colección del museo del canal narrando desde su surgimiento del ismo hasta la actualidad y resaltando la importancia del país como una ruta transísmica y el arduo proceso de construcción del canal la exposición estará disponible cada dos meses junto con otras colecciones de arte latinoamericano hasta finales de 2024 4 y cútero ¡Gracias!